Comunicado Inves on Nudas Informe octavo día, proceso de entrega del Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula a la Secretaría de Salud. La Comisión Interventora a la Población en General hace saber 1. El día de ayer se continuó realizando pruebas en la instalación eléctrica y en el funcionamiento de los tres generadores eléctricos que serán el respaldo del hospital, por lo que se suspendió el fluido eléctrico por varias horas. 2. Este día los especialistas reiniciaron los trabajos de instalación y pruebas de funcionamiento de los 30 ventiladores mecánicos. 3. Se iniciaron las pruebas de funcionamiento del sistema de llamados de emergencia a la enfermera con la que cuenta el hospital. 4. Que se revisó el correcto funcionamiento del sistema de seguridad por código que tienen los casilleros para uso del personal médico. 5. Personal del proveedor selló ductos de salida de los cables y tuberías de los módulos de la planta de gases medicinales y la planta de oxígeno. 6. El personal de bienes nacionales de la Secretaría de Salud, acompañados por Inves Honduras, ha avanzado por más de la mitad del levantamiento del inventario y en la asignación de la numeración correspondiente a los bienes médicos y no médicos del hospital. 7. Hoy, ambos equipos continúan esta labor. 7. La Comisión Interventora de Inves Honduras cumple con su deber de informar sobre cualquier tema que sea de interés para la población hondureña. San Pedro Sula, Cortés, 9 de septiembre de 2020.